Yo me voy a comer estas fresas, mmmm, esta bien rica. Me voy a comer esta. Esta que está bien buena, se ve bien buena. Ay, esta strober está súper grandota, está riquísima, a ver. Voy a comer esta. Me voy a comer esta fresa, ahorita que Carmina se durmió. ¿Ya está? ¿Quién se la comerá? ¿Y esta? ¿Se la come papá? No. ¿Te la comes tú? A ver, abre la boca. Bueno, esta sí ya me la friego yo. Ya se acabaron. Carmen, ya se acabaron, yo te voy a lavar tu platito. ¿Si? Bueno. ... Gracias por ver el video.